...de la despedida. Eso nos gusta, nos gusta mucho que nos digáis no, no, no. Pero realmente se va a ir acabando, así que los animos arriba. Vamos a hacer Stand By Me, que es una canción muy de grupo, muy de equipo. Que es lo que somos, por terapia de campamento, ¿no? Para nuestra carta a la tierra. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer tocar aquí. Y esperamos vernos pronto por los escenarios, por los bares y por donde sea, los teatros, etc. Iñaki García me quería hacer unos servidores que se llaman La Guad. Por cierto, me gustaría dedicarle esta canción, con el permiso de Iñaki, a mi abuelo y mi abuela, que están allí, en el fondo. Y decirle que lo quiero mucho. Y ya está. Porque amor, amor de abuela, pues... Viene aquí mi abuela con un ramo de margarita, ¿qué das, abuela? Madre mía, mi abuela dando a mí un ramo de margarita. Tenía que ser al revés. Madre mía, mi abuela dando a mí un ramo de margarita. Madre mía, mi abuela dando a mí un ramo de margarita. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. Oh, 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 stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that will look upon, oh, 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 she trembled and fell off the mountain, she trembled to the sea. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand. Stand by me. Still by me. Oh, ooh, oh Stand by me Whenever you're in trouble Won't you stand by me Oh, ooh, oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me ¡Suscríbete al canal! Gracias, contad con nosotros siempre. Muchas gracias. Y para quien quiera viajar, esta noche tocamos en Benalú, en Cádiz.